así es mis chicas y chicos año nuevo vida nueva y pues ya pasamos navidad bendito sea dios hoy es jueves así que bueno pues les traigo este vídeo en colaboración con el grupo grupo el arte en tus manos y bueno pues las chicas nos dieron permiso y autorización para subir vídeo lo que fue el miércoles y el jueves como ustedes sabrán pues las colaboraciones con el grupo el arte en tus manos pues son miércoles y sábados pero pues debido a que estuvimos muy ocupadas con lo de las preparaciones de navidad la fiesta y demás pues nos dieron chance de subirlo también el día jueves así que bueno pues aquí está mi vídeo el tema del día de hoy es el año nuevo este yo les estoy trayendo un reloj bueno el tema en sí es un reloj para esperar ya este año nuevo como pueden saber pues ya falta menos de ocho días qué rápido se fue el año verdad pero bueno pues gracias a dios estamos con un año más de vida celebrando festejando con nuestros amigos familiares y demás y bueno mis chicas pues aquí les comienzo a narrar un poquito del vídeo como pudieron ver pues es un set nuevo completamente nuevo aquí estoy esté haciendo en la técnica navaja este es muy importante esperar que nuestro acrílico se que un poquito para no tener este problema e inconveniente que yo tuve aquí de que el acrílico se queda pegado en él en la navajita entonces es importante que pues deje le demos el tiempo suficiente pero pues aquí el tiempo no pasa porque el acrílico no seca debido al al clima que está aquí frío y bueno pues por eso esté por más que quise esperar pues no no me no se prestaba mucho el acrílico que digamos bueno y aquí después éste estaría aplicando este azul rey que ya les mostré un vídeo anteriormente con este este color que está tan bonito y este seré el azul que estaré dando yo en mi swap back mis chicas esta era una de las sorpresitas así que bueno pues ya recibí algunas entraditas y pues ya estoy lista para enviar el swap back lo más pronto posible muchísimas gracias a las que participaron espero que todos los mix sean de su agrado muy pronto les haré un videito con todas las entraditas como les digo no fueron muchas porque pues no propagandía mucho el swap es de otra de las cosas que muchas chicas pues ya no confían debido a lo que ha pasado en swaps anteriores y demás así que bueno yo agradezco a las chicas que me brindaron la confianza para participar y pues más adelante les haré el videito de todas sus entraditas ok y bueno aquí sigo haciendo el corte navaja mil disculpas por el desenfoque pero pues ya saben ya es normal en micro que últimamente me desenfocó demasiado como pudieron ver también al principio del vídeo les dejé los los acrílicos que estuve utilizando este acrílico es de la marca de clamen glitz es un acrílico muy bonito la verdad es está precioso este acrílico este mix y bueno pues aquí como pueden ver estoy pegando lo que son estas estrellitas este es estrellitas venían en un mix que me regaló evelyn jamón en uno de los sorteos que gané con ella lo iba a aplicar este mix pero desgraciadamente vienen con unas estrellas demasiado grandes entonces lo que estuve haciendo es escogiendo las más pequeñitas y fue las que estuve pegando encima de mi diseño bueno aquí ahora lo que verán que estoy haciendo es un este marmoleado con el blanco que yo hice es el ice y me encantó ese acrílico la verdad y luego es globo en the dark ya saben que me encanta el globo en the dark y pues aquí lo estoy difumina mano no difuminando sino mezclando para que se vea ese ese marmoleado y bueno este en la uña del dedo índice y el meñique pues aplique un poquito de el acrílico de glam en glitz también de china en punta ya que estaría siendo como un baby boomer con este acrílico y el azul azul rey ustedes ahorita lo verán es un baby boomer si es un difuminado y bueno aquí encima del en el dedo del anillo pues estoy aplicando ese mix miren aquí les hablo de la estrella y esa es una estrella medianita porque todavía hay otra más más grande y como no estaba curviadita dije luego la pego pero ya al final no la pegue entonces agarré otras estrellitas medianitas y chiquitas y fueron las que aplique y bueno aquí como pueden ver aquí está el difuminado del que les hablaba este azul rey la verdad que está hermoso no es porque lo haya hecho yo pero hay a mí me encantó me encantó y espero a las chicas que participaron en el suave les encante y bueno aquí voy a pegar unas estrellitas también y un snowflake el snowflake pues aplicaré un poquito de de glue del que puso para pegar los 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 cristales y después estaré aplicándolo con con el papelito con el plástico como ustedes ya saben se me hace más fácil pegarlo para que quede bien pegado de los lados y no que quede levantado ni tampoco a la hora de limado me lleve esa esa parte cita que queda así levantada ahí ustedes pueden ver tomó el plástico lo más lo más más fuerte que pueda para que se pegue bien bueno pues aquí nomás les dejé una uñita de lo del encapsulado y vuelvo y les repito a mis chicas este es un colaborativo con el grupo el arte en tus manos muchísimas gracias chicas por dejarme participar y pues el tema es reloj para el día de año nuevo ahorita ustedes estarán viendo lo que esté estaré haciendo ahí saldrá mi relojito y bueno pues yo les dejaré los links de todas las chicas que participaron para que pasen a verlos y bueno gracias a las chicas que siempre me apoyan yo creo que se lo repito en cada vídeo pero pues es por el agradecimiento que tengo de verdad de todo corazón a ustedes todas ustedes por siempre apoyarme espero que tengan un hermoso fin de año que festejen yo aquí si lo festejo también lo que es navideño nuevo dicen que los mexicanos no falta que día en especial para festejar nosotros no tenemos un día específico para festejar más bien nosotros cualquier pretexto tenemos para festejar y bueno pues aquí sigo pegando este unos cristalitos en color plateado después este cuadrito que ya tenía antojos de ponerme uno y después otro cristal más grande en color plata y luego esta gotita pero no es gotita no sé qué sé exactamente qué figura sea pero también ya tenía ganas de pegarme algo pero creo que al último no me gustó cómo quedó esa uñita pero pues aquí echándole ganas mis chicas este esta resina es nueva la compré en aliexpress y pues como trae brochita dije voy a calar la hora a ver qué tal me sale y pues si me han durado los cristales la verdad también me salió buena la resina a pesar de todo a pesar de que fue la primera vez que la compré y bueno pues aquí está lo del tema de del arte en tus manos el relojito yo esta es una bisutería que tenía y ya hace mucho tiempo y dije bueno en sí estas uñas mis chicas me las hice para navidad este estoy muy atrasada en los vídeos tengo como cuatro sets que ya me había hecho antes de este y los vídeos están ahí pero se los voy a subir algunos no todos este se los estaré subiendo nada más que pues salió el tema del arte en tus manos del relojito yo dije bueno yo mis sueños me las hice navideñas y de año nuevo porque la verdad apenas me alcanzó el tiempo para hacerme mis propias uñas antes de navidad y este fue el diseño que yo utilicé para navidad y dije bueno pues no solamente de navidad no voy a tener tiempo para hacerme otro set de año nuevo así que por eso puse la noche buena reflejando lo de navidad y el relojito de año nuevo y pues a mí casi las uñas en rojo no me gustan y casi siempre me las uso así como en blanco en azul cada año el año pasado me hice un snowman un hombrecito de las nieves y bueno pues este es el diseño de este año 2018 de esta navidad aquí como pueden ver estoy haciendo unas hojitas y qué más les puedo decir mis chicas que todos sus deseos se cumplan este año nuevo que nuestro canal vaya creciendo que mi canal les desea mucha felicidad mucha prosperidad muchas bendiciones mucha alegría mucha paz mucho amor mucho trabajo de verdad de todo corazón mis mejores deseos para cada uno de ustedes y pues dándoles las gracias por otro año estar aquí acompañándome para los que ya tienen años siguiéndome para mis nuevas suscriptoras de verdad les deseo de todo corazón que de que tengan un año lleno 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 de salud bendición amor paz y los lo que ya les dije anteriormente y pues gracias gracias de todo corazón por estar aquí en mi canal y bueno aquí como pueden ver pues yo estoy aplicando el fin y el fin y el que estoy utilizando es el de allá se me olvidó ahorita si me acuerdo les digo pero ya ustedes ya saben cuál es es el de tapaderita dorada se fue el nombre de buena aquí está lo de les no es no fue y miren qué bonita se ve la verdad que esos acrílicos brillan encantadores a mí me encanta ya saben que me encanta el bling bling y bueno pues ahí les dejo me disculpen por mis manos todas reseca las traigo horribles pero bueno además más que nada pues es por mi trabajo y por estar tanto monómero tanto acrílico y tanto polvo se me han resecado demasiado mis uñas mis manos y pues el clima también bueno mis chicas nos vemos esto es todo por el día de hoy gracias por acompañarme en este vídeo y nos vemos en la próxima cuídense mucho y bendiciones